Estoy en comunicación en este momento para hablar justamente de lo que tiene que ver con esta institución con Manuel Toledo. Manuel Toledo es responsable del área de prensa y comunicación justamente del Instituto Espíritu Santo con el que, bueno, vamos a repasar un poco la oferta académica de la institución, la oferta educativa y sobre todo, digamos, que nos detalle qué es lo que ofrece para los interesados este establecimiento educativo. Manuel, bienvenido a la noche, el 6 en este caso estoy hablando de 6 páginas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a Carlos 6 por darme este espacio. Bueno, bien lo dijiste, el Instituto Superior Espíritu Santo tiene una amplia gama de oferta académica. Tiene un instituto secundario, un barcelato secundario con orientación informática. También contamos con los talleres, los clásicos talleres, es decir, los trayectos de formación profesional. Y también, este año, se inauguró también la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Aplicaciones y Páginas Web. En cuanto a lo que está abierta la inscripción, que son los trayectos de formación profesional, bueno, hay un sinnúmero de talleres, son siete familias de talleres que abarcan desde la gastronomía, informática, en fin, artística, distintos tipos de talleres que pueden optar la gente interesada, ¿no? Estética, por ejemplo, también. Hay talleres que ya vienen trabajando hace mucho tiempo y otros que se van sumando y se va ayornando la institución a este tipo, a, bueno, a lo que se presenta hoy, con el tema de la pandemia, con el tema de la informática que está muy en boga, con el hecho de tener una computadora en la casa, una notebook, por ejemplo. Entonces, bueno, la institución está a la altura de las circunstancias y ofrece justamente una oferta académica acorde a la situación. Manuel, ¿cuál es el perfil de los interesados habitualmente? ¿Hay algún rango de edad específico? ¿Cómo lo tienen, a ver, radiografiado, por decirlo de alguna manera, a quienes estudian ahí en la institución? Sí, o sea, depende, o depende mucho. Como es amplia la oferta académica, el abanico es muy amplio, como decía recién, no es lo mismo la persona que se interese por el taller de tejido, por ejemplo, o modista, como el que se interese por el taller de robótica, el trayecto de robótica o el de impresión 3D, que comenzó este año. Bueno, hay jóvenes, es una amplitud muy amplia, es muy amplia la variedad de gente que va. Hay mucha gente, por ejemplo, que va a hacer un taller de tejido, por ejemplo, para desestresarse. Hay gente que se va para desestresarse, hacer en los talleres. Hay otra gente que va a buscar una salida laboral. Entonces, la idea es que la gente pueda encontrar, que se sienta cómoda y encontrar justamente lo que está buscando y desarrollar sus capacidades. Creo que hay mucha gente, como decía recién, mucha gente que va, se encuentra uno en un taller de repostería con gente que salió del secundario y otra que ya trabajó, se está retirando, se está jubilando y que va a hacer tener repostería porque tenía puesto en su vida. Claro. Creo que eso pasa a que la institución, digamos, sea conocida en distintas generaciones. Tanto la gente ya mayor, porque la institución tiene casi 60 años, como también la gente joven que encuentra en la institución una salida laboral rápida y con una buena capacitación y con buen material humano formativo y también buenas herramientas para lograr. Fíjense, están viendo en las imágenes, la gente que puede trabajar con sus elementos, con sus herramientas de trabajo, en un lugar capacitado, amplio, un lugar para desarrollar todo el taller. El tema, justo lo estoy viendo en pantalla ahora, este de, bueno, el trabajo con aplicaciones y desarrollo de páginas web, ¿no? Responde a la demanda actual de mucha gente que quiere encontrar en ese camino tecnológico justamente una salida laboral. ¿Le costó mucho armar esta oferta para la gente? En tanto, a costarnos para armar la oferta, no, porque hay gente capacitada, ya se viene trabajando. Recordemos que el bachillerato en orientación informática ya está hace cuatro años, cinco años. Este año sale la primera promoción. Es decir que ya hay profesionales que trabajan en el ámbito que también tienen una formación superior, universitaria algunos. Entonces ya hay gente capacitada, digamos, para abrir esta oferta académica. También se hicieron distintos convenios, por ejemplo, con Cluster Servicios. Se hizo convenios con la Escuela de Robótica. Se hicieron convenios con el Parque del Conocimiento, con el Parque Industrial. Es decir, convenios para que nuestra carrera, nuestra tecnicatura no esté aislada, digamos, en la realidad del contexto. También hace poco se firmó un convenio con el Superior Tribunal de Justicia para que la gente, para que los agentes judiciales o sus familiares puedan hacer la carrera también de la tecnicatura. Y mañana se va a firmar otro convenio más en otro ámbito, también con la Universidad Católica de las Misiones, con Ocami. Bien, la verdad que esa articulación justamente con otras instituciones es lo que enriquece el trabajo, ¿no? Y lo que te quería preguntar también, Manuel, tiene que ver con la modalidad. ¿Está siendo presencial y virtual? ¿Presencial? ¿Cómo están trabajando con los protocolos en este sentido? Se está trabajando de forma presencial de acuerdo a la capacidad de cada salón, ¿no es cierto? Presencial con burbujas. O sea, hay cursos y talleres que necesitan desdoblar el curso, el aula. Entonces, bueno, se trabaja de manera por burbuja, digamos, presencial cada 15 días. Bien. Y lo último, Manuel, quería saber cuál es la cantidad de alumnos con la que están trabajando, la que se ha inscripto para este 2021. Bueno, nosotros comenzamos, por ejemplo, el secundario, nivel secundario. Hay una muy buena, para nosotros, que somos una institución chica, digamos, tener un curso con más de 30 alumnos es todo un éxito. El primer año. Por ejemplo, bueno, que en cada taller, en cada trayecto de formación profesional haya un movimiento de unos 15 alumnos, digamos, en promedio por cada taller, también es un logro. Y tener una tecnicatura que comenzó este año, con todo el contexto pandémico, como dije, con más de 25 alumnos, también. O sea, es un logro muy importante tener esta capacidad, tanto edilicia como humana. Exactamente, exactamente. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que queríamos contar la oferta que tienen con la Ciudad de Posadas y reiterar esto, que es una institución con mucha historia y muy bien conceptuada entre los interesados en buscar formación para una salida laboral rápida, que sobre todo en estos tiempos por ahí de crisis son las más elegidas. Así que, sobre todo, también con la apuesta que han hecho a la formación en lo que tiene que ver con innovación y tecnología. Muchísimas gracias y, bueno, queda abierta la invitación para, en otra ocasión, seguir hablando de lo que tiene que ver con el Instituto Superior Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.